Se la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable y por fuera Ituzangó sale a comandar un cuerpo de ventaja. Gracias Totales viene en el segundo lugar tercero Dalvader a cuerpo y medio enseguida por dentro de 100 a 5 largos a 5 y medio corre Abusinbel. Faltan para la meta 700 Ituzangó adelante con dos cuerpos y medio de ventaja. Gracias Totales en el segundo lugar y viene junto a Dalvader enseguida de 100 a 8 cuerpos a 8 y medio Abusinbel. Van a tomar los últimos 500 de carrera Ituzangó adelante dos cuerpos y medio de ventaja Darvader en el segundo lugar. Están tomando la recta final Ituzangó adelante Darvader por dentro junto a Gracias Totales. Faltan 300 Ituzangó adelante Darvader acortando dos cuerpos y medio faltan 200 Ituzangó adelante Darvader dos cuerpos y medio tercera Gracias Totales. Faltan 100 Ituzangó dos cuerpos de ventaja Darvader en el segundo lugar Ituzangó. ¡Primero Darvader, Gracias Totales! Abusinbel recién y así llegaron.